mis amigas mis amigos a nombre de mi esposa de mis hijos y por supuesto de un servidor les agradecemos muchísimo sus comentarios la verdad que enriquecen bastante este canal y nos dan pues una visión diferente originalmente íbamos a platicar pues nada más de los actores y actrices del cine de oro pero a base de sus sugerencias pues se ha ampliado muchísimo las alternativas por ejemplo en esta ocasión vamos a platicar de una revista que pues fue que les puedo decir fue muy exitosa y pues está grabada en la mente y en el corazón de muchos de nosotros la revista lágrimas risas y amor aunque la mayoría de nosotros coloquialmente decíamos nada más lágrimas y risas le quitábamos el amor bueno esta revista nace precisamente por dos esposos que pues posteriormente se hicieron muy queridos yolanda vargas dulce y guillermo de la parra quien no conoce alguna historia de yolanda vargas dulce la hemos visto no solamente en la revista la hemos visto en televisión las hemos visto en cine películas que por ejemplo en el caso de rubí pues además de la revista se ha hecho cuatro versiones en televisión se hizo la versión de cine yesenia también televisión y cine quien umbral rarotonga aunque hay que aclarar que rarotonga no es de la inspiración de yolanda vargas dulce sino de su esposo guillermo de la parra de hecho a yolanda en alguna ocasión le preguntaron si ella era la autora de esa historia y dijo no yo mi estilo es muy diferente yo jamás podría haber escrito rarotonga es demasiado sensual para mí en fin hay muchísimas novelas que se escribieron en este que se publicaron en esta revista durante 33 años de 1962 hasta 1995 en el inter pasaron cosas muy interesantes como por ejemplo en 1974 cuando por la escasez de papel que hubo en méxico pues la revista de tener un tamaño de este así pues se convirtió en una revista chiquita verdad y hay muchas historias interesantes alrededor de la revista lágrimas risas y amor y por eso les invito a ver el siguiente vídeo qué fue de la revista lágrimas y risas que publicó las historias de yesenia rubí rarotonga y más se venden un millón o más de un millón de ejemplares cada semana mire sí lágrimas risas y amor comúnmente acortada como lágrimas y risas fue una revista de historietas románticas publicada entre 1962 y hasta 1995 es decir permaneció durante 33 años es considerada como una de las revistas más populares de su género en méxico e hispanoamérica la mayoría de los argumentos fueron escritos por yolanda vargas dulce y su esposo guillermo de la parra muchas de sus historias fueron adaptadas al cine y a la televisión al igual que memín pingüín y tradiciones y leyendas de la colonia estaba impresa en tinta café o cefia aunque algunas reediciones fueron impresas en tinta negra con cinco viñetas por página dibujadas a medio tono la revista lágrimas y risas mostraba historias que se desarrollaban semanalmente muchas de las cuales tardaban meses en terminarse por lo que sus lectores esperaban con ansias los próximos ejemplares antes de que una historia llegara a su fin se iniciaba otra compartiendo el ejemplar no siempre con la misma cantidad de páginas por cada una aunque también tuvo una época en la que se publicaron tres historias simultáneas por ejemplar los episodios tenían entre una y dos páginas iniciales con el resumen del episodio anterior la primera edición de lágrimas risas y amor fue publicada por editorial argumentos el 18 de noviembre de 1962 a partir del número 13 en febrero de 1963 la revista cambió al formato que la llevaría al éxito con historias continuadas de yolanda vargas dulce dibujadas en cefia por el maestro del medio tono antonio gutiérrez y con las portadas a cargo de luis rey quien le impondría su estilo característico por años las nuevas historias continuadas fueron cortas y muy dramáticas iniciando con torbellino de pasiones y entre rejas cerca de cumplirse el primer año de publicación comenzaron a editarse los mayores éxitos de la revista iniciando con rubí en el año de 1963 de la cual se realizó una película y cuatro telenovelas quiero presentarte a mi amiga rubí mucho gusto encantado siguió maría isabel en 1964 otro clásico de esta historieta mexicana que tuvo dos películas y dos telenovelas también en 1964 llegó encrucijada y vagabundo en el año de 1965 estas dos últimas también conversiones en telenovela los éxitos de yolanda vargas dulce continuaron durante los años siguientes con geisha en 1967 gabriel y gabriela y quien ambas publicadas en el año de 1968 luego de la cual la autora da un giro a sus argumentos con la sobrenatural serie umbral en 1969 el año de 1972 marcó el inicio de las historias de guillermo de la parra contengo que partir extensa serie de 127 episodios que compartió en autoría con su esposa yolanda vargas dulce es durante esa época a comienzos de 1974 cuando la crisis del papel hizo que la revista redujera su tamaño casi a la mitad pasando de ejemplares gigantes a pequeños a partir del número 578 la editorial argumentos lanzó una edición en españa a partir de 1978 publicando yesenia el pecado de oyuki y raro tonga en 1979 la editorial argumentos cambió de nombre a editorial beat y al año siguiente decidieron reeditar los grandes éxitos de la revista bajo el título de lo mejor de lágrimas y risas comenzando con maría isabel encrucijada y vagabundo esta edición se publicó en paralelo con la revista original hasta el final de ambas en 1995 en 1980 se realizó una edición colombiana a cargo de la editora 5 con más de 300 números publicados junto con la historia de casandra se editó otra historia de guillermo de la parra llamada siempre viva ambas historias compartieron el ejemplar a lo largo de tres años lo que al parecer terminó por cansar al que hasta ese entonces era su dibujante principal antonio gutiérrez ocasionando que ambas historias concluyeran con otro dibujante ángel mora a partir de 1986 aparecen historias de otros autores como siempre contigo de manuel gamiño y la pasión de un cosaco una adaptación de jose bellenger de una historia de mihael xolojo dibujada por héctor garcía en los años 90 inició la decadencia de gran parte de las publicaciones de editorial beat sin embargo todavía llegó una última historia a fines de 1994 anahí de manelic de la parra publicada originalmente en 1976 en la revista cariño mío la cual quedó inconclusa en lágrimas y risas en el número 1690 el 25 de noviembre de 1995 cuando la revista ya había bajado en sus ventas y tenía periodicidad catorcenal en ejemplares de 32 páginas a partir del 2002 la editorial beat realizó distintos esfuerzos por relanzar las publicaciones con una nueva etapa de lágrimas risas y amor con 310 números pero dejó de distribuirla en los años siguientes bien si deseas saber más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima